¿Qué pasó mis bradis? ¿Qué pasó puchungas? Mira nomás qué deliciosa crema de almejas vamos a preparar, mija. Aquí están los ingredientes, le ponen pausa al video para que copien los ingredientes. Y mientras tanto vamos a preparar nuestra primera parte de la cremita de almejas. En una sartén que vamos a poner en la estufa que está, mira nomás qué limpiecita estufa, cómo empieza tan limpiecita y luego cómo queda. Pero bueno, luego la limpiamos. Mientras tanto vamos a poner la mantequilla a fuego lento. Vamos a agregar la cebollita porque la tenemos que caramelizar y vamos a ponerle nuestros pedacitos de ajos. Así grandecito, está bien, no le hace, no lo tienen que picar muy finito, nada más que esté en trocitos. Con la cuchara le vamos a dar unas cuantas vueltecitas, nomás pa' que se acitrone, como le dicen, pa' que se sofría pues la cebollita. Y aquí le doy un consejito de esos de mi abuela, brody. No pongan el fuego muy alto porque luego la mantequilla se quema y el ajo. Así que a fuego medio todo queda más sabroso. Ahora le vamos a agregar el agüita que traían las almejas en la lata. Vamos a agregar también la leche. Vamos a tener mucho cuidado de que la leche no hierva porque se nos va a hacer un tiradero, brody. Luego para limpiar la estufa, no, hombre, no quisieras ver, cuñado. Vamos a agregarle también las papitas que las cortamos muy bonitos. Las pelamos y las cortamos en estos cubitos. Mira nomás qué bonitos me quedaron, brody, con estas tenazas que me cargo. Y ahora, mija, vamos a agregar lo que le dé el nombre a esta receta. Vamos a agregarle la media crema y la vamos a vaciar muy bien, con cuidado de no doblarse las tenazas. Hombre, ya me doblé la tenaza, cuñado. Ustedes háganlo con cuidado. Mientras tanto yo le pongo la pimienta molida pa' que le dé un sabor así picante, sabroso. Y vamos a agregarle también la sal. Sal de mar, por supuesto, porque la sal de mar es más sabrosa, cuñado. Y le mezclamos un poquito con la cuchara pa' que se mezclen muy bien los ingredientes, pa' que se integren todos los sabores. Y ahora vamos con las estrellas de la receta. Mira nomás qué delicia. Agregamos poco a poquito las almejas a nuestra cremita, que tiene que estar a fuego medio pa' que no se le vaya a quemar ni hacer un tiradero en la estufa. Y ahora le vamos a agregar el toquecito especial de chile chipotle. Mira nomás qué delicia, mija. Para lucirnos esta cuaresma con estas deliciosas recetas del Esmart. Y así nos queda casi lista nuestra cremita. Ya nada más esperamos que se cuezan las papitas y todo está listo con unas galletitas saladas. Cuñado, mira nomás qué sabrosura de cremita de almeja hicimos en las recetas de cuaresma del Esmart. Nos vemos en la próxima receta, cuñado.